Que no voy a llorar Y ya no puedo más con esta vida Y ya no puedo más Y ya no puedo más con la mentira Y ya no puedo más No puedo más Quiero escapar El micro lo tengo abierto Hola Hola Buena Día más largo del año Vamos a ver una especie de ensayo En el sentido no que sea un ensayo de un espectáculo Sino en el sentido de ensayo literario Un poco como las notas Como los textos que están arriba En fin El trabajo empezó con los gemelos de Corea Que por muchas razones El culto, el hospital, la policía No pudieron integrarse en el proyecto Y no hemos podido contar con ellos Pero el punto de partida era Este ya no puedo más Que fue uno de sus éxitos como los talegueros Y bueno que es un vídeo que tiene que ver con el trap Con las formas de música urbana Que muchos gitanos practican ahora mismo En todo el estado español Con esa asimilación estética de la violencia Del trap y del hip hop americano De la cultura del gueto Etcétera, etcétera Y la idea de alguna forma es a partir de este vídeo De poner en relación muchas cosas Que tienen que ver con la historia De los gitanos en Mallorca De los gitanos en las islas Y que como toda esa violencia que se respira en el vídeo Alguna razón de ser tiene Son simplemente una serie de piezas Una detrás de otra Y empezamos con una Que presenté hace unos años En Documenta con Raúl Refri Y El Bobote Que es una pieza De larguísimo título Este es el título de la pieza Y en él ya No hace falta decir mucho más Y es una pieza que Va a bailar María Antonia Oliver Al cual desde aquí ya le agradezco Que me haya Me haya Haya colaborado En poner todo esto En pie Todo este disparate Y haya sido el motor Trayendo a A los niños Con los que ella estaba trabajando Bueno, también está Emperrate Que ha venido Especialmente Por razones Que después explicaré Y Raúl Cantizano Que acaba de llegar casi sin dormir Este mediodía En fin Que muchas gracias a todos Y empezamos Gracias 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas 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 No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas 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 La, 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 la. La, 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 la. Elio Gómez es un artista gitano, sevillano, vanguardista, que a finales de los años 20 participa en una película en Berlín que se llama La novia del contrabandista de Mallorca. Y sale en un baile, una especie de baile de disfraces en El escorpión negro, que se supone que es la guarida de los contrabandistas. Y después, en el año 36, en medio de la guerra civil, cuenta él en uno de sus textos, organiza una de las partidas de gitanos en Barcelona, que vienen a liberar, digamos, a devolver al orden constitucional la isla de Mallorca, que estaba bajo los golpistas. Y participa en la columna Bayo, en mítines en Ibiza y en Menorca, y en el desembarco fracasado en Puerto Cristo. Y él cuenta que fueron muchos los gitanos que estaban batiéndose contra las tropas golpistas en las playas de Puerto Cristo. Gracias. 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 que anicie en desolación sin cuerdas en la guitarra de su corazón. Sólo la infinita procesión de cuerpos morados con el cortejo de estrellas se clavan en los ahorcados. La música auslente con el cortejo de estrellas, la música auslente con el cortejo de estrellas, y sacar estrellas y hacer con la flecha y arrasan, y sacar nosotros los cuerdas, me va a hablar ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Habrá de hecho el ser mío inicio Y un temblor tan grande será Que la torre derribará La piedra por la vida Se romperá Y la montaña Y la montaña Se encenderá Mar, fuente y río Todo quemará El sol perderá su claridad Contrando se oculto La luna perderá su luz Y el mundo entero Se... Era tristeza Y volverá Y volverá El rey 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 Gracias.